Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Espero su apoyo de mil me gusta de los fans de Zeyal. Continúe viendo nuestro vídeo para más detalles. La policía llama a Zeynep desde el teléfono de Halil. Él te conoció por última vez. La policía dice que llevarán a Halil al hospital estatal. Zeynep se dispersa. Su miedo se fusiona con sus lágrimas. Luego va inmediatamente al hospital. Mientras tanto el estado de Halil no es muy bueno. Zeynep recibe a Halil, que es llevado al hospital, en la puerta de urgencias. Zeynep no quiere soltar la mano de Halil ni por un momento. Sin embargo no se les permite entrar a la sala de examen. Alper por su parte quiere recibir la noticia de su muerte lo antes posible y ser la única opción para Zeynep. Dice que ya casi es hora de que tome la mano de Zeynep. Alper se pregunta por qué aún no han llegado las noticias de Halil. Zeynep espera impotente frente a la sala de examen. Él ora, oh Dios, no me muestre su dolor. Cuando las enfermeras lo sacan de la habitación, Zeynep pregunta ¿a dónde lo llevan? Se entera de que lo operarán. Entonces Songul, Gulan y Tekin le dicen a Halil que no pueden localizarlo. Mientras tanto, Eren llama. Dice que Halil tuvo un accidente. Tekin les cuenta esto a Gulan y Songul. Alper está muy feliz de que haya llegado la noticia que estaba esperando. Eren llega a Zeynep. Zeynep le dice a Eren que no debería pasarle nada a Halil. Eren dice que no te preocupes, no pasará nada. Mientras Feria espera a Akan, lo encuentra detrás de ella. Se pone muy feliz cuando ve a Akan. Él pregunta ¿has vuelto? Zeynep y Eren esperan frente al quirófano. Zeynep pregunta ¿descubriste cómo ocurrió el accidente? Eren pregunta ¿cómo lo supiste? Dice que llamó la policía. Halil dice que estaba triste como tú cuando pensó que te perdería. Zeynep dice que no se puede perder. ¿Qué vivió Zeynep? Él estaba solo. Él pregunta ¿se lastimó mucho? Alguien diga algo ahora. Dice que es bueno o no. Porque nadie dice nada. Eren dice que aprenderé. Songul, Gulan, Tekin y Alper llegan al hospital. Eren les da información. Eren dice que está en cirugía. Dice que nadie da información, lo averiguaremos y se lo haremos saber. Gulan empeora. Dice que me lleven con Halil. Durante la cirugía, dice que su pulso está muy bajo. Halil sueños. Quiere ir hacia la voz que lo llama en una tierra vacía. Zeynep promete que nunca te dejará. Mientras Akan está sentado en el jardín de té, también se dice. Me pregunto si las flores fueron regadas. Feria dice que me alegro de que hayas vuelto. Feria cree que el regreso de Akan es para ella. Akan dice que estaré aquí para apoyarte hasta que te vayas. José preguntó por qué dice. Feria cree que sí. Dice que sé cómo ganarme su corazón. La señora Tulay y Merve también se sintieron muy tristes por el accidente de Halil. Selma también va al hospital. Zeynep experimenta el dolor de no poder obtener información de nadie. Alper se enoja mucho mientras lo mira. Morirá y se irá. Dice que tú también serás mía. Se dice por qué derramas tantas lágrimas. Alper llega a Zeynep. Dice que yo también estoy aquí. Zeynep pregunta si Halil tiene frío. Cuanto más habla Zeynep Alper, más huye de él. En cuanto a Alper, solo pensarás en mí. De lo contrario pagas el precio. Zeynep reza para que Halil le dé fuerzas. La voz interior de Alper es debería morir. Halil, por otro lado, intenta descubrir quién es la voz que lo llama. La abuela Fatma viene al jardín de té. Dice que Feria ha vuelto. La abuela Fatma dice que por eso te llamo chico volante. No puede tolerar que Zeynep se sienta miserable por Halil. Alper, no puedes amarlo tanto. Me amas. Dice que simplemente no te das cuenta. Te confrontaré con los hechos. Zeynep pregunta, ¿dónde están los Gulan? Eren dice que el médico lo llevó a otra habitación. Feria intenta por todos los medios ganarse el corazón de Akan. Akan, no hagas nada por mí. Considérame un extraño. Porque tú serás así para mí, dice. Selma hace todo lo posible para consolar a Zeynep. Selma dice que no te preocupes, todo estará bien. La hermana Zeynep dice que lo que les dije ayer fue fácil, ahora da miedo siquiera pensar en ello. Zeynep dice que cuiden a Eren, él también es muy malo. Sale el médico. Halil dice que la cirugía salió bien. Dice que lo llevaremos a cuidados intensivos. Zeynep pregunta, ¿podemos verlo? Cuando solo lo dice una persona, Alper dice ya veré. El médico mira a Alper y luego a Zeynep. Dice que prepara la señora. Zeynep se pone ropa esterilizada y entra en Halil. Habla sobre el lugar de Eren Halil en su vida. Solo él se convirtió en mi familia, dice. Siempre compartí mis experiencias con él. Dice que superé mi mal pasado con él. Él dice, cuando llegue el momento, les contaré lo que experimenté. Dice que ahora pienso en Halil más que en mí mismo. Feyyaz sigue a Selma. Entonces él dice que viniste por Eren. Zeynep se sienta junto a Halil. Piensa en los recuerdos que compartió con ella. Halil dice que Dios no te muestre tus defectos. Por Bulan Songul, tu venganza nos trajo aquí. Tu terquedad nos trajo aquí. Mientras tú luchas con la vida de Halil, nosotros nos ocupamos de tu ridícula venganza. Dice que la única persona que queda de mi madre y mi padre está luchando con su vida por tu venganza. Alper se acerca a ellos. Halil dice que ya no tiene cirugía. Su voz interior dice, nueve criaturas no están muertas. Selma ve a Feyyaz afuera. Dice que pasó. Eren dice que lo golpeó. Selma dice, ¿cómo puedes hacerlo? Dice que no se le puede hacer esto a una persona enferma. Eren dice que está jugando con su conciencia y mintiendo. Zeynep recuerda las palabras de su hermana, si no puedes volver a verme. Aparece el miedo a la pérdida. Él dice que no puedo alejarme de ti. Él toma tu mano. Halil dice por favor no me dejes. Llámalo tantas chicas como quieras, tantas cabras como quieras. Pero por favor no me dejes, dice. Halil llega a la voz que vio en su sueño. Zeynep. Mientras Halil llega a Zeynep, de repente hay humo. Sin embargo Zeynep lo ata del brazo con una cinta. No deja que se pierda. Por otro lado, su madre dice que es hora de reencontrarse. Los latidos del corazón de Halil se detienen. En lugar de llamar al médico, Zeynep le dice a Halil, no puedes dejarme. Llora diciendo por favor no me dejes. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.